La relación parece, es que ahí se aproximaba bien, como que sí, pero yo creo que a veces también no quería, o no sé, porque nunca hubo como, al menos, un índice, como si te quieres, ya, nunca hubo una señal de como, ¿qué es? Creo que todo lo queofé, lo queofé, fue el propio todo, o sea, no sé, pero nunca hubo un acercamiento a mí, yo creo que, no, no, sería, ahora me estar, no me estar, no, 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 nada más, eso va fácil, pero creo que, no, nunca hubiera nada y creo que no, no tendríamos que verlo. No puedo explicarlo al 100%, pero se aprende mucho a pelearle a Óscar con tanta experiencia, como todos saben, fue hizo símbolos místicos, y eso, pelearle a un peleador con tanta experiencia, al menos, al menos, te deja una enseñanza, técnicamente hablando, pues, yo creo que aprendes a, no sé, tal vez no aventar tanto, no sé, o sea, no puedo explicarlo al 100%, pero, definitivamente, se deja muchas cosas buenas, Valdez presentaba, desde el año que vino, que hay, la verdad que es buenas cosas, hablamos de algunos rivales, o posibles rivales, y, pues, sería, sería, tengo que cerrar el año como ellos, y si no, pues, ya esperar, y después de empezar, pues, Chacuz tiene compromiso del equipo mundial, ojalá él lo gane, porque, si quisiera enfrentarlo, y, pues, qué mejor que por una corona, ¿no?